El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz, habló sobre la denuncia realizada por dos ciudadanos hace algunos días. Esto debido a que fueron víctimas de presuntas agresiones por parte de rondas urbanas, durante una intervención a Meretrices en la avenida Miraflores. Ante ello, el burgomaestra indicó que no le llegó ninguna notificación formal. La autoría no ha notificado a mi persona, pero hay que revisar bien cómo ha sucedido. En la 9 de octubre había Meretrices, se ha estado caminando, había un sujeto que le ha faltado respeto a la Policía Nacional, había un efectivo que acompañaba, ha sido agredido el efectivo de la Policía Nacional, es donde ha reaccionado la policía, ha estado en la puerta de una vivienda y donde ha salido una familia. Los ronderos no han ido contra esta persona, han defendido al policía y han tratado de calmar la situación. Según se supo, estos ciudadanos también serían trabajadores de seguridad ciudadana de Trujillo, pero ante ello, Ruiz expresó que las leyes son iguales para todos. Además, indicó que continuarán trabajando en conjunto con las diferentes autoridades y ronderos urbanos para hacer cumplir el orden. Bueno, vamos a seguir trabajando. Aquí invocamos a todos, invocamos a los ronderos, a las juntas vecinales, a la sociedad organizada, a los privados, porque aquí ya debemos nosotros seguridad y tareas de todos. No podemos... Vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro operativo. Por más personas, por más personas que trabajen en la municipalidad, tienen que respetar a la autoridad. Y tenemos... Y bueno, ahí está presente un efectivo de la Policía Nacional que fue agredido. Entonces, hay que ver por completo... El burgo maestro, además, fue claro en expresar que están a la espera de la llegada del ministro del Interior y que si no se toman acciones concretas cuanto antes, levantarán al pueblo. Dice que no hay acciones concretas, levantaremos al pueblo. Como ese día se lo dije al ministro del Interior, tenemos que tomar acciones concretas. De parte de la municipalidad, nosotros hacemos nuestro propio trabajo. Estamos ayudando a la Policía Nacional. Es el momento que el ministro o el presidente tome acciones ya rápidas, implementación y, bueno, las propuestas también en materia de seguridad. El ministro del Interior anunció su llegada a nuestra ciudad para este viernes 18, pero esto no es del todo confirmado.